Ya que ando llegando ando al tentón Zumbándole casi llego que dicen los plebes Saben que se beben Y unas hefes puestas pa' bloquear Cerré el antro porque ya del que puede puede Y ni quien los pele Se quedan mirando muy acá No más presumen y no gastan con esas vueltas Solito se quema Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Y les gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfies Son los efectos del THC Y escucho rolitas del cartel de Sede Santa Y una de la blanca Puras ranitas van a brincar En mi cuello a mi tal vez más para la suerte Trabajando fuerte Y hoy me levanté para triunfar Y hoy me levanté para triunfar Ya mañana solo Dios sabrá que el mundo reve Ven y con los plebes Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Y les gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!